Bueno pues aquí continuamos ya, ya como concluyendo, concluyendo ya con la preparación de los nuéganos Los nuéganos, ya la receta ya los tengo muy claro No y a mi ya me quedo nuéganos, nuégados La segunda vez, vamos a hacer nuéganos ya no nos va a costar mucho Así que pues Eri, ahorita vamos, misión cumplida como dijimos ya están los nuégados hechos Y el café ya solo de servirlo Cabal Salieron bastante Nosotros comemos bastante, los otros comemos bastante Aquí está la recámara Chepito Ahí es la cantella, ahí es la cantella La Laura ya no dice nada ¿Cuántos son los crudos? ¿Cuántos son los crudos? ¿Cuántos son los crudos? ¿Cinco? Sí Hasta ahí nomás puedo contar hasta ahí ¿Cuántos son los crudos? ¿Cuántos son los crudos? ¿Y yo? ¿Cuántos son los crudos? Quedó igual que él, igual que él quedó Aquí le van a poner la miel al gusto de ustedes Yo lo voy a poner así, mire, 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 así lo voy a hacer ¿Para qué? Aquí pasa cada quien a servirse ¿Va a dormir? No, hermano, no, no La Laura ya no va a freír porque ya mucho metió los dedos en azúcar Está caliente el azúcar Ay, espera, que no duele, mire, está rojita Que raro, mire Y no la Noemí es mi mamá, pues, dije la bolga ¿Y si salimos? ¿Cómo llegamos? No, rapí, no lo vendiéramos Esperamos que en una próxima grabación vamos a salir a vender Noemí es mi mamá, dice la bolga No, pero esto es realmente, esto no es para llevar el chilatillo Ay, más rico Esto sí es rico Vaya Laura, venga a servirse los suyos, por favor Laura, venga Solo es para la aprobación No le gustan a usted, pues ¿Quieres que le recuerde lo que dije desde hoy? No, porque ya eso sería disco rayado Sí, ajá Pero los amigos no escucharon cuando le dije ¿Cómo le dijo? Desde el jueves Le dije camello de tres jorobas No No, porque ya nada más dijo a mí Dijo nuégado Y yo no soy nuégado, yo soy guilito ¡Ay! Él es guilito ¡Guilito! Ay, cabrón, ya lo sé ¿Está caliente? Rico, está Bájenme Yo quiero felicitar a todos los agotores que nos han salido Ya, no está lleno Seria Qué bicha matella es Chumpa en bicicleta Ay, se me reventó Lule No hombre, agradecerle a los amigos auditores que pues me han acompañado En esta linda serie hoy Y los que me han acompañado Y los que me han acompañado Voy a producción La receta ¿No es? Venga usted a ayudarle a la Olga porque esta bicha lo va a confundir Una pela la yuca La pica La pica Primeramente la compra El dulce El dulce Se compra Se compra Pero primeramente se pone a deshacer el dulce para que lo que uno sigue el otro procedimiento El dulce se está derritiendo y después se enfría porque no se puede comer el dulce caliente Sí Después como dijo Olga pues compramos la yuca la pelamos después la picamos como vieron el procedimiento que se pica en cuadritos así para que el molino lo agarre más rápido Después se viene uno a freírla y lo más rico es disfrutarla Ajá Así que ya los amigos pues ahí los amigos se fríen y después se le echa el dulce Con mucho gusto los invitamos a comer un... Una omega No y si digamos... Bueno se les hace la invitación a un amigo a cualquiera que quiera venir Yes Que quiera venir y pueda Solamente los dice y los avisa allí con tiempo a cualquiera de los muchachos miren Yo voy a ir pero yo quiero que me preparen esto y esto Con mucho gusto Se consigue la yuca y se le preparan Así es así que los invitamos y gracias allí como dijo Olga Parece típico en una cultura la verdad Exactamente y gracias Por eso por... Por vernos todos nuestros videos allí gracias a todos aquellos amigos que siempre están Creo que es esto ¿En qué país donde come un mal yuca? Ah? Mmm... No sabos No sabos No ¿En qué país donde come un mal yuca? Ah no sabos ya Es el país que mas comercio es la yuca Honduras Hacen tortillas de yuca Eso no sabía yo Pero como serán Y si algún día Algún día intentamos Hay un amigo hondureño Que ha hecho tortillas de yuca Pues los da y los explica Como se hace La receta Nosotros con mucho gusto las haríamos Para probarlas Es que tienen que ser ricas Pero como para nosotras para la primera vez Tenemos que probar nuevos sabores A Simba le gusta A Simba le encanta No, tal vez Hay alguno de ustedes Tal vez le guarda alguno Pero no, ya después Tal vez Hay algo que es muy especial Que le tienes que guardar Y le tienes que comprar Como le gusta No, pues tal vez Alguno de los muchachos aquí Tal vez Alguno de los muchachos Y por ahí Alguno que esté por ahí Se conmueve Y le guarda uno Sí Le aseguro que ese bicho Va a brincar de la alegría Sí Iba a ver Lo que Lo que es Yo me acuerdo Cuando antes Yo le hacía a la Laurita Ay, tengo quebrar la mano Yo porque a mí me dolía la mano Y yo le decía a ella Ay, decía Tengo quebrar la mano No, pues es una broma No, pues es una broma Es para que se rían Pues un saludito ahí Para todos los amigos Que estuvieron pendientes Desde el primer video Hasta el último Y decirle que Nosotros también Este Eric Sí, pues Si los ofendimos Mil disculpas Ahí nuestra intención Es llevarles Nunca ha sido eso Llevarles hasta su casita Su trabajo Donde ustedes se encuentren Llevarles una parte De nuestra alegría Y de nuestro convivio Que tenemos acá Como familia Del grupo que somos Así es Así es Pues le molestó Pues alguna palabra Que le dijimos allí Sí, porque nosotros Hablamos Que no hablamos No, hablamos cosas así Pero la verdad Tampoco Nosotros Nosotros Nos decimos Nos disculpen Exactamente Nosotros decimos frases Pero solo Bueno, yo sé Que tal vez Algunos amigos Nos entienden Y no No son ofensas No, que son cosas Que nosotros No decimos Son Como buen salvadoreño Son como Dicharaches Eso Exacto Eso sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Me chorreé ¿Qué discreta? ¿Qué discreta? ¿Cómo suele pasar? Mira, pues Ven pegajositos Estas cosas Pegajositos Pero que nunca iba a comido esto Yo Ni yo Nosotros Yo sí Ya iba a comido Pero Quería Volver a comer Otra vuelta Dele con confianza Que ya sabe La vez pasada Que me iba a comido Uno Dijo A Manry le gustaron Dice Sí Es un platillo Que no se come Todos los días No, la verdad Que Esto El plato No se come No, el plato No se come El platillo Sí Tienes razón Manry Esto no se había hecho Ni una vez Es primera vez Desde que andamos Acá Y es raro Hallar En partes Donde venden Exactamente Casi no se ve La pregunta es ¿De quién salió La idea de hacer esto? Yo creo que Es mi hermana Ajá Ah, pues no es tuya Yo a vos te estaba Dando los créditos No, mi hermana me dijo Que tenía una yuca Y que era bueno Compartir con ustedes Acá Y con los amigos Ocultores Gracias 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 Dice la tía Que la próxima vez Dice Quiere que la 9000 Los haga Ajá No, ahora ya puede La 9 Ya, ahora ya aprendimos Ya puede La 10 Gracias Mira Mirna Hacheme unos 30 Para llevarle Ajá Y si es agradecido Mire Yo le digo Gracias Y cuando hay Tamayuga Que los invierno Saludito Saludito para todos Los amigos Que llamen Mirna Todas las amigas Sí, la amiga Mirna Ahí también Que nos está viendo A todas Saludito para el amigo Jorge Ramos Saludito para la amiga Edith Olga Olga, ¿Ustedes no quieren mandar un saludo ahí en especial? Bien Saludito para la mamá Betty Para mi abuelito Jorge Para la amiga Mari Y para Celia Turcio Ay, mi abuelito Y para el amigo José Saludito para el amigo Jorge Ramos Saludito para el amigo Jorge Ramos Saludito para todos los amigos secretarios que estuvieron pendientes de sus videos Y decirles que Dios los bendiga y siempre los mantenga con salud Y Y Les siga bendiciendo Así es Los amamos mucho todos Se les quieren muchísimo Y como dice Con la frase que tiene Elías Haz el bien Sin mirar a quien Y nos vemos Hasta la próxima